Y para introducirnos en este rico San Juan, vamos a un poco al pasado, con imágenes inéditas que tenemos preparado para ustedes, el San Juan Antiguo. En el año 1551, el Capitán Francisco de Villagra recorrió la zona de lo que hoy son las provincias de San Juan y Mendoza. Desde ese momento, varios fueron los grupos que exploraron el territorio sanjuanino, enviados por las autoridades del Capitán General de Chile, que era una división territorial menor, que dependía del Virreinato del Perú. Estas expediciones previas tomaron contacto con los indios huarpes, que recibieron pacíficamente a los españoles. Precisamente, la existencia de gran cantidad de indígenas que podían ser llevados a Chile para trabajar en el campo o las minas, fue uno de los motivos por los cuales los españoles decidieron tomar posesión efectivas de estos territorios. El 13 de junio de 1562, Juan Jufré de Loaiza y Montese, fundó San Juan de la Frontera, en el Valle de Tucuna, por orden de Francisco de Villagra, Capitán General de Chile. La ceremonia tuvo pocos testigos, el reducido grupo de españoles que acompañaba a Juan Jufré y algunos indígenas. Se leyó un acta que fue firmada por algunos de los expedicionarios presentes. El acta de fundación de la ciudad la bautizó San Juan de la Frontera, en honor al santo patrón San Juan Bautista. A fines de 1593, una creciente del río San Juan arrasó la precaria ciudad. Luis Jufré y Meneses, quinto hijo del fundador, la trasladó 25 cuadras al sur de su antiguo emplazamiento. Trazó la plaza mayor en un cuadrado desnudo y a su alrededor comenzó a crecer nuevamente San Juan, que tuvo que soportar nuevas inundaciones, pestes y terremotos. El 13 de junio de 1815, fue electo Fray Justo Santa María de Oro, como diputado por San Juan para el Congreso de Tucumán. Y el 12 de septiembre, fue electo Francisco Narciso La Prida, como segundo diputado por San Juan para el mismo Congreso. En 1819, el general San Martín visitó la ciudad de San Juan y durmió en una celda del convento Santo Domingo. En 1862, asumió como gobernador Domingo Fautino Sarmiento, logrando, en tan solo dos años, cambiar la fisonomía de la provincia. Abrió nuevos caminos, fundó nuevas escuelas, fomentó la agricultura, creó proyectos vineros, impulsó el poblamiento con la llegada de los inmigrantes. En 1870, se realizó la primera división política de la provincia en 18 departamentos, denominándolos como ciudad, Desamparados, Concepción, Trinidad, Santa Lucía, Posito, Marquesado, Albardón, Angaco Norte, Actual Angaco, Angaco Sur, Actual San Martín, San Isidro, Causete, La Huerta, Valle Fértil, Hacha, Iglesia, Gualilán, Calingasta, Guanacache y Pedernal. En 1884, Sarmiento realizó su última visita a San Juan. La gente se volcó a las calles para ver al sanjuanino que llegó a la presidencia de la nación. Permaneció algunos días en la provincia y asistió como invitado especial a la inauguración de la Casa de Gobierno de esta provincia. Pasear por los lugares donde pase mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña. Y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que una guitarra toca una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de tuyo, mi vida está llorando, estará cerquita tuyo. Con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan. Ando extrañando el sonda, sub tierra y por pareda, los valles y las cumbres más bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío, noches de serenatas y el sabor de tus vinos.